Ah, pero puedes volar con un pollo ¿Ese es Horizon Zero Dawn? Ok, Instinto se llama la nueva temporada Ok, Atuendo, Epico, Agente Jones Y mochila retro Envoltorio original, oh mira, se ve bien Perfecto Y entonces, ¿es esto lo nuevo? Ok Fortnite, oferta de 25 niveles, comprar niveles, regalar pase de batalla Vamos a ver entonces que es lo que hay de nuevo en el pase de batalla Me van a dar el icono de estandarte Aerosol, monedas Y un gesto barrido Chale, que culero Sigue El audio Una mochila Este, otra mochila Pero debo de completar misiones Y luego también sigue Lara Croft Muy bien Después Los picos de Lara Eh, ok Perfecto Se ve bien Se ve bien esta Estela Este, se ve interesante Pero no es gran cosa Maniobras evasivas Un gesto Chale Está bastante equis Entonces todo esto es de Lara Croft Eh, un paracaídas Se ve bueno Se ve bonito el paracaídas Luego sigue Otro eterno de Lara No está mal Eh, un papel Cierranosaurio Nada mal Otra vez mochila Y otro personaje Tarana 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 Tiene un nombre chistoso Tarana La Tarana A ver Tarana Me recuerda A cierto personaje La Tarana Tarana Eh Patrimonio Ocio Planeador Se ve nada mal Planeador Miren Está interesante Perfecto Luego sigue Esto Un gesto Muestro de la baraja Nada mal Gesto Luego otra mochila Perfecto Y Tarana Armadura de extinción Tarana Está chistoso su nombre Tarana Perfecto Ahora Eh Ver recompensa H de cristal Ver recompensa Las H de cristal No están nada mal Herramienta de recolección Está bien Está bien Está bien Está padre Vamos a ver Que otra cosa Este Digo Planeador Vamos a coler Planeador Y Pergamino Nada mal Otra Imágenes de la misión Que hueva Con esta cosa Atuendo El de raz Que hueva Ok Luego nube flotante Que es Que es incorporado No Luego Otra Mochila Planeador Huevi Y luego Este Este Comandante Comandante Si está Medio culero No vale la pena Pasar el temporada Está medio Medio chafón No Digo No No son las cosas Que no tenía Que antes Podrías ver Dentro de De las Pases de batalla Anteriores Y le hago El pollito Color azul Que igual Como que Ah Está bastante X Ahora Vamos con Raven Está chile Que está Bien Se ve Bonita Orale Alma Alada Se ve Bueno Se ve Muy bueno Ese Planeador Y un papel Oh Se ve Padre Después Otras Misiones Esas son Mochila De trabajo De Jones Una opción Adicional De estilo Para mochila De trabajo De Jones Completa Misiones Para desbloquear Imágenes De la misión De agente Jones Para salvar La realidad Y después Sigue Raven En el 77 Está Raven A la madre Bueno Es Bastante Trabajo Pero Pero Se cumple Luego Este Filastral Oh Que bonito Se ve Mira Que chingón Wow Se ve muy Chido Después Y otro Estilo De Raven Raven clásico Que bien Se ve Que bien Que bien Que bien Que bien Este un papel Alas de la mujer Monedas Y Alcance espiritual Una mochila Retro Nada mal Nivel 93 Nivel 94 Corredor de conductos Y Al nivel 100 Tenemos Asesina de la aguja Guardina de la torre Es un gesto Y Después Otros Gestos Y Demás Cosas Que se Desbloquean Poco A poco Ok Un estilo Nuevo No Está mal Como que No vale La pena No vale Tanto La pena El pase De batalla Digo No No me No me No me No me llaman Tanto la atención Estos personajes Solo por Raven Raven se ve bien Pero Gastar 900 900 Monedas Por esto Como que no Pero está bien O sea Está chido Rachel Roth La opción De adicionar El estilo De Raven No No está mal Oh Mira Más cosas Que se pueden Desbloquear En 40 y tantos Días Me imagino Que esto es De Neymar Chale Y a mi que Ni me gusta El pinche De fútbol Con lo que Me cague El fútbol Como que no Bueno Lo que sea En el casillero Ya me dieron Que personaje Me dieron Ya La gente Jones Si es cierto Está bien X Y tienda de objetos Que es lo nuevo En la tienda de objetos Todavía siguen Azar Fuerte de la suerte Cosas nuevas Todo bastante X Con respecto A la tienda De Fortnite Lluvia de doblones Encaje Atuendo Paradoja Otro atuendo Cuckoo Otro atuendo Bastante X También Están bien Caros 1500 No hay nada Interesante Destapador Toda máquina Pierra Pelote Tijera Como correr Como Naruto Saxofonista Luego Casillero De Stuttin Tijito Que hueva Con los Mis casilleros Cazadores Todavía Se puede Comprar Todavía Se puede Comprar También Replay A los Servientes Unidos Lo que Sería Daryl Dixon Mission De The Walking Dead Cazador Quiero Jefe Maestro No No lo voy A comprar Y El T800 No han Bajado De precio Si hubiesen Bajado De precio Si los Compraba Mil A mil Monedas Si No 25 niveles Minus Estas Uy No Bueno No No hay nada Interesante Que me Que me llame La atención O algo Así Em No 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 No